No debe de tardar chicos ¿Y qué tal su lunes cabrones? ¿Todo bien? ¿Cómo iniciaron esta semana? Con hueva, con ganas, aguitados Tristes, contentos Mira todo ese Narcisismo Oye Lourius, espero que les haya gustado Mucho su banner para La Liga Shelnaga Y pues nada chicos, vamos a empezar con esta Partida de la tarde Vamos a tener estos dos grandes monstruos Tenemos del lado Inferior derecho al jugador de Next Gaming De color azul, el se hace llamar Neo Y del lado superior izquierdo Tenemos de color rojo jugando para Endless Gaming Brotos A GTMR El banner estuvo para chuparse los dedos ¿Qué onda Skur? ¿Cómo estás hermano? Bienvenido Por si quieres jugar apúntate y listo No, este mapa si era de Wings Es de Heart of the Swarm Lurius, claro que sí Este sí era de Heart of the Swarm hermanito Perdón que te contradiga Pero sí, este era de Heart of the Swarm hermano Pero bueno, da igual El caso es de que es un mapa viejo Y es bastante divertido y épico Entonces el chiste es divertirnos Ya estoy en la party Ah ok, perfecto Entonces Ahora nos organizamos Lo único malo Es de que como luego nos juntamos demasiados players Pues evidentemente unos van a tener que esperar más que otros Pero voy a procurar de que todos jueguen De menos dos partidas chicos Y recuerden que estas partidas se van a YouTube Para que las puedan mirar después del stream Y pues bueno, las puedan ver cuantas veces quieran Y pues ya lo único malo es de que van a tener mi Mi fea cara Entonces Pero bueno, la diversión va a estar buena Entonces pues bueno chicos Vamos a empezar El Protos aquí A GTMR A pesar de que es diamante El señor juega bastante Bastante OP De hecho se le pone el 2x2 A Guti y a Shelby Que son masters Así que este jugador a GTMR Es bastante Persistente y bastante fuerte La verdad es de que Es lo que yo digo No necesariamente una liga Quiere detectar tu calidad de juego ¿Qué onda? ¿Cómo estás Quicksilver? Bienvenido hermanito Espero que todo bien Perdón Y pues bueno Aquí andamos Viendo al jugador Neo De Next Gaming Construyendo su Command Center En el minutos 2 Entonces parece ser que va a tratar De ir a una economía Bastante sólida Bastante fuerte Porque sabe que a GTMR Es de cuidado Y el mismo lo dijo chicos En el chat Antes de entrar El dijo que a GTMR Es OP Entonces seguramente Seguramente ya castille Una partida entre estos dos players Pero ahora no recuerdo Pero sí Sí Seguramente ya se conocen Y saben Cómo es la manera De jugar uno de otro Entonces en lo que Concierne al jugador Azul Neo Ya está sacando su reactor Está sacando su Factory Entonces probablemente Va a optar Tiene de dos Que lo más seguro Es de que va a ir Por un par de ciclones Para venir a hacer Un asedio por acá Protos OP Dice Ascure Sí Creo que sí Tiene razón No manchen Es que sí Los protos En esta En esta nueva expansión Digo En este nuevo parche Perdón Este sí están Demasiado Sobre todo los colosos Para matar un coloso Ya lo hemos dicho Y la gente también lo ha dicho En otros streams De otras personas Que para matarlo Un coloso Está en chino Está bien cabrón Luego matar un coloso Claro Lo puedes matar Si tienes un 3-3 Y Medivacs Marine Marauders Pero cuando Pero cuando Es un engagement En un mid game Y realmente tienes Pucu Arme Y tienes dos colosos Es todo un desmadre Matarlos hermanos Claro que se puede Pero sí Yo creo que los protos Están demasiado favorecidos En este nuevo parche En que me puedo unir ¿Me puedo unir la proc? Sí güey Sí, sí, sí Claro que sí No para jugar Sino para expectar Sí Lurius Dale, dale, dale Con mucho gusto Espero que ya estés Dentro del cliente del juego Y con mucho gusto Te unimos Y pues nada chicos Aquí es lo que decíamos Ya aquí tiene su par de ciclones Es lo que veníamos prediciendo Ya me voy a parecer a D6 Este Que predice muy bien Todo lo que van a hacer los players Pero Vamos a ver acá también La construcción del protos Que la verdad casi no lo he visto Ya tiene sus 3 getaways Entonces parece ser Que va a ser un juego Pues defensivo O sea Más o menos Yo creo que está oliendo Lo que viene Ya por eso preparó aquí Dos baterías Y es por eso Que le va a dar Caña Y pues ya viene aquí su Adepta Y sí, claro Ya sabe lo que viene Y uy Estuvo a punto de morir Y el jugador Neo Lo dejó vivo Pero no Regresó a la muerte No se hubiera regresado A hacerse orar eso Hermano Porque Está muy Muy fregado Que recién te salvas De una jugada Y vales madres Wey ¿Qué dice? No para jugar Sino para expectar Sale Discord No es para molestarte Pero para no causarla Con el to stream Ah no No te preocupes Lurius No te preocupes Tú me avisas Cómo quieres estar Y si es factible Lo hacemos hermano Enki quería saber Si los jugadores Salen del stream Porque si no Oyen lo que están Haciendo el enemigo No, no, no Es decir Ellos no me pueden escuchar Si están dentro de aquí Del cliente de Starcraft Evidentemente O sea Ellos podrían escucharme Si ponen el stream Pero evidentemente Si su internet No es muy bueno Le va a dar demasiado lag Si ellos están jugando Y ponen su stream Y no tienen un buen internet Bueno Les va a laggear el juego Y entonces no les conviene Pero mira Ya llevamos 7 emisiones O sea Ya llevamos 7 streams Del Nexo Denki De hecho es el Nexo Denki Número 7 Y este Nunca hemos tenido problema Con eso O sea Realmente ningún jugador Se ha quejado de nada Y rara vez hay lag Entonces realmente Uy no Entonces Uy que buen Que buen blink Por parte de GTMR Está destruyendo Estas Pero ya también tiene aquí Un dropcito Hermano De minas Pumba 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 Mierda Mierda 15 trabajadores Muertos 15 trabajadores Muertos Eso está demasiado Pi por parte De Neo Y lo que Si no fuera poco Hermano Salvó las 4 minas Dejándole Total inactividad En la base Principal Y esto es algo Bastante grave Para el jugador rojo Yo saldré Si juego Para no hacer trampa No No te preocupes Igual nada más Mutea tu Tu stream Y no lo veas O salte Y cuando termines De jugar Te vuelves a meter Sin problemas Ya estoy en discord Ahora le va Perfecto Entonces ahorita Terminamos Y listo Uy mierda Esa muy buena barrera Está el bunker Perfectamente puesto Y los stalkers Tienen que retirarse Yo recuerdo Que en este mapa Aquí esta era Una perfecta Entrada Para los stalkers Pones tu observer Y pumba Te metes Y mandas A la mierda Todo Y pues bueno Ya el señor Neo Ya también está Posicionando O construyendo Perdón Más bien construyendo Su tercer Command Center Pero ya viene Una cantidad Más considerable De stalkers Y vamos a ver Si va a poder No Y le va a tirar Este bunker Le tira una Pero tiene otra Pero ya hay medivacs Ahí presentes Así que vamos a ver Este game Bastante importante Le están rompiendo El bunker Muy bien Por parte del jugador A GTMR Pero sabe que ya tiene Medivacs Sabe que ya tiene También Steampack Así que Pues ya no Es tan factible Como en un principio Muy bien Muy bien chicos Para hacer la primera partida Está muy buena Está muy persistente El señor A GTMR Si Recana Que se están jugando En este momento ¿Puedo entrar? Claro que sí Destroyer Claro que sí ¿Qué onda Axel? ¿Cómo estás hermano? Aquí andamos ya recién Comenzando el Nexo Denki Número 7 Y pues tenemos A dos chicos Uno de Endless Gaming Y otro de Next Recordemos que son Dos equipos Latinos Que se van a enfrentar En la Liga Selnaga Por 100 dólares Comenzando el evento El próximo sábado En el stream De nuestro querido amigo The Six Tendremos como Casters en ese evento A The Six Marte Capitán de Infernus Gaming Y a Gil Soco Jugador pro De España Así que pues nada Aquí se dio cuenta Y lo dejó vivir Dejó vivir A este prisma De transposición Y va a tener Muy muy buen Ángulo No pero aquí hay Demasiado Stalkers hermano Entonces aquí va a tener Que hacérsela con cuidado Porque ya hay Colosos en el campo Ya lo vio hermano Ya lo vio Y va a tener que disparar Y muy buena Por parte Del jugador Neo Haciendo muy buen Focus a estos Stalkers Pero ya llegó El papá de los Stalkers Y va a tener que Poner enfrente Claramente A estos Marauders Muy buena decisión Y estos Silots ya tienen Carga hermano Está haciendo Muy buen papel Pero creo que No le va a favorecer La huida Porque ya Esa Medivac Está a punto de morir Y cayero Con todos los Marines Hermano Eso estuvo Muy pero muy Muy ojete Por parte Del jugador AGTMR Entonces en este momento Ya tenemos Tenemos tres bases Del jugador Neo Y también tres bases Del jugador AGTMR Y pues bueno Lo que es el nivel Población Perdón Es 112 contra 88 Y trabajadores 25 contra 3 Claramente La ventaja Es en este momento Del jugador AGTMR Hola Hola Sigmarra ¿Cómo estás Güey? ¿Todo bien? Bienvenido al stream Sí güey Todo súper bien Vamos aquí A la primera partida Del Nexo Denki Número 7 Y pues bueno Esperemos que Salga bastante bien Pero ya la composición Del jugador AGTMR Es bastante Bastante Compleja Y pues es poderosa En particular Esta composición Para mi punto de vista Es demasiado fuerte Para la composición Terran Salvo Obviamente Estos liberadores Que bueno Son muy buenos Para detener Este tipo de Composiciones Y pues nada Chicos Muy sabiamente El jugador Neo Dijo No Ni madres Voy a subir Mi base Para no exponerla Ante esta composición Así que el jugador AGTMR Ya lo sabe Y de todas maneras Va a chequearlo Con un Oracle Y ya se dio cuenta Que clase de ejército Se va a topar En cuestión de segundos Aquí el jugador AGTMR Tiene dos opciones Largarse O seguir De alguna manera Haciendo ahí Esporionaje Merodeando Para tratar De hacer un ataque Contundente Y pues bueno Mientras el jugador AGTMR Viene a hacer Me imagino Un scout Para ver si no hay Alguna base ninja O algún tipo De cosa por ahí Así que pues bueno Todo tranquilo Por el momento Ya están haciendo El Templar Archips Entonces seguramente Vamos a ver A los High Y pues nada Esto no va a ser Nada bueno Y hay tres Robotics Facility Parece ser que el jugador AGTMR Viene a matar Cada vez Segundo a segundo Chicos y chicas Se está haciendo La composición Del señor De Endless Más fuerte En lo que La del señor Neo Pues bueno De alguna manera Se mantiene Pero al estar Asediado Chicos Pues evidentemente No puede aprovechar Esta tercera base Así que pues nada Chicos En este momento Está en serios aprietos En cuestión de economía Y de espacio El jugador Terran Puesto que como ya lo dije Hace un par de segundos Está en un asedio Total Por parte de su Por parte de su enemigo AGTMR Wow Ese mapa Que recuerdos Que onda pinche Guti Como estas Por si quieres jugar Ya sabes Uy aquí el jugador AGTMR Lo va a ver Y muy sabiamente Baja sus cuatro Marauders Para hacerlo mierda Subirlo a su nave Y nuevamente Irse al ataque Y el jugador Neo Bueno Vio que había un ataque Pero no fue un ataque Realmente real Fue un ataque fake Para obligarlo a regresar Muy bien Por parte del jugador AGTMR Hizo esa finta Para creer Que ya el ejército O el army Del jugador Protoss Ya estaba totalmente Posicionado En la puerta De la natural Y pues nada Eso evitó Un drop Muy bien Por parte Es un juego psicológico Chicos Usó muy bien La psicología El jugador de Endless Y pues bueno Está evitando Que en este momento Hay un drop De este lado Entonces nuevamente Insisto La población Va muy Va muy Está favoreciendo Mucho a AGTMR Pero también El jugador Neo Ya se está sabiendo Cómo recuperar En cuestión población Y muy buen Mi creo Muy buen Mi creo Por estos dos Marauders Chicos Estuvo genial eso Pero a mi punto de vista Creo que ya se viene El engagement Principal Porque ya estamos Viendo al Prisma Ya estamos viendo También aquí A los Stalkers Y pues nada Ya hay tormentas Chicos Ya hay tormentas Y seguramente Ya se va a venir El ataque definitivo O más bien El ataque que defina El daño principal De este match Así que ya se viene El encuentro De titanes Seguramente Ya se van a observar En cuestión De nada De segundos Ya se vieron Ya se carearon Ya se saludaron Ahora se van a matar Como todos Buenos políticos Que existen La composición La composición Sigue Del lado De AGTMR Pues nada Chicos Bienvenidos al stream Nuevamente A los que se van Incorporando Muchas gracias Por acompañarnos En el Exo Denki Número 7 En un espacio Donde van a poder Jugar players De toda la comunidad De StarCraft 2 De clanes latinos O también españoles O de donde sea El chiste Es divertirnos Y pues nada Y ya se viene Otra vez Al contraataque El jugador De color azul De Next Gaming El posicionamiento Aquí de los Liberty Está un poco rara Un poco extraña Pero igual Fue eficiente Chicos Fue eficiente Ya que No Ya se está nivelando Muy bien El jugador Neo Supo como retomar Y tener una ventaja De ataque Y ahora ya tiene Liderazgo En cuestión Población 154 contra 149 Y unidades muertas 78 contra 78 Así que vamos Parejo En cuestión Unidades Y pues nada Ahora el jugador Va a tener que Atacar Por otro lado Porque sabe Que esa Esa Composición Ahora con 4 Liberators Va a ser Bastante complicado Este mapa Es un mapa Bellísimo La verdad Es que me trae Buenísimos recuerdos Y pues bueno Es de Heart of the Swarm Recuerdo que Fue un mapa En donde Uff Uff Se jugaron partidas En la WCS Muy 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 épicas Chicos Y pues nada Vamos a Continuar con esto Bueno Ya viene aquí Un prisma De transposición Muy suculento Muy Muy Este Muy silencioso Pero seguramente Se va a topar aquí Y el jugador azul Se lo va a topar Se lo va a ver Lo va a ver Lo va a ver Es cuestión de segundos Nada más que lo empiece a ver Uy no Ya se quedó parado Ya lo vio Ya lo vio Ya sabe que hay un punto aquí Y ya hay demasiadas Adeptas Señores Y señoritas Si es que hay en el stream Y Uy 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 Muy bien Está tirando esa torre Y próximamente Va a tirar demasiados Trabajadores Los trabajadores En lugar de salir Se quedaron ahí Atrapados Pero también Ya la composición Terran Viene a la tercera base Y viene decidido A matar Muy bien Esos Liberators Le están dando Un ángulo perfecto Y con toda esa composición Demarados Están tratando De hacer un ataque Y va a tener que subir A la rampa Pero esas tormentas Están haciendo bastante Bastante daño Y esos colosos Están demasiado poderosos Y están tirando Nuevamente Al ejército Terran Y prácticamente Borraron Todo lo que tenía El jugador Neo Y pues Ya está chequeando Con el Con el radar Que prácticamente La composición A GTMR Es imparable Y ya en estos Momentos Si es la Es la música De Game of Thrones Mi querido Ascure Muy buena serie Por cierto Y pues nada Chicos Este ¿Qué me quedé? Se me fue el avión Ah sí Perdón Este ya viene Este El jugador A GTMR Viene aquí Transposicionando Más adeptas Porque sabe Que la ventaja En cuestión Población Composición Y también Upgrades Las tiene De todas Todas Ya tiene el 3 Ya tiene la mejora De la adepta Así que ya nada más Es cuestión De que se decida Hacer un ataque Totalmente decidido Y darle cuello A su contraparte El jugador Y a pesar Y a pesar de que Está llegando Toda esa composición De Marine Y Maraulers Ya los Stalkers Son demasiados Y me parece Que el GG Va a ser cantado En cuestión De un minuto Máximo Dos Chicos Bueno no Ya Antes de lo que creí Entonces esto Nos deja Un 1 a 0 Entonces Déjenme hacer Mis anotaciones 1 a 0 De Ajetemer Máximo 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 Máximo